En JAPCOR diseñaron los salones de clases para el entrenamiento laboral para que sean como lugares reales de trabajo. Durante el día laboral, tal como en muchas escuelas y empleos, usarás el uniforme que JAPCOR te provee. Otra cosa grandiosa que JAPCOR ofrece son Work Based Learning Programs. Con estos, cada estudiante gana experiencia industrial real. Así sales de JAPCOR para entrenarte en tu industria. Trabajarás con una compañía local o en proyectos de servicio a la comunidad. JAPCOR también ofrece programas de entrenamiento avanzado en muchos campos. Los programas de entrenamiento avanzado te dan las credenciales que los empleadores buscan. Esto puede darte una enorme ventaja cuando busques un trabajo. El mercado puede ser difícil. Tener el entrenamiento extra puede hacer la diferencia. Otra forma de tener entrenamiento extra es aprovechando las sociedades que muchos centros JAPCOR tienen con las universidades comunitarias locales. Así es. Puedes tomar cursos de college mientras estás aquí en JAPCOR. Debes ser aceptado en los programas de entrenamiento avanzado de JAPCOR y en los programas de universidades comunitarias.